¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Seguimos y vamos con todo. Estamos en un nuevo kire video del mundo de reacción. Esta vez, Profesor Rosa. Y vamos con todo. Esto es MBS. Mentiradas, verdaderas, sin censura. Wow, ¿será muy fuerte el chiste o no? Ultra mega genial, fabuloso like. Así posiciona mucho mejor YouTube este video. Y la verdad, vamos con todo. Hermaneques perreques, ladies y mujeres más guapas. ¿Están de lado de los curados? ¿Va un curado? ¿De lado de los curados? Voy a parar un rato. Síndrome de la inestabilidad. O sea, voy a que va para el lado. ¿Va para allá, guapo? Cuando, cuando. Va para allá, pero está por aquí. Toma la distancia, guapo. Pero cuando toma el aire, cuando toma el aire. Y el guapo se va a ir. No, tú, no. Ay, puta que me quedé lejos, guapo. ¿Qué demora, guapo? Voy a cortarlo, ¿sabes? Porque aquí, guapo, guapo. Y de repente, él tiene que ocupar el caballero en la esquina y lo calla. Y de repente, él tiene que ir a razonar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para dónde va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde viene usted? Buenas noches. ¿Usted se siente bien? No me diga que estaba tomando. Está difícil la hueco. Me dice, yo veo que usted está alcohólico. Si no me dice dónde va, lo voy a llegar detenido. Voy a una charla. ¿Qué? Voy a una charla. ¿A una charla? ¿Y de qué es la charla? De problemas antialcohólicos. Por una charla de problemas antialcohólicos. Por una charla de problemas antialcohólicos. A ver, a ver, a ver. ¿Tú me estás tomando el pelo? ¿No? ¿No? Por acá. Si vamos a jugar a la franqueza, la verdad es que voy a una charla. Y en esta dirección voy. Perdón, perdón, perdón. 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 Me cago. Mire, dígame la verdad. Yo tengo paciencia. Soy profesional. Dígame, ¿de qué se trata la charla? Ya le dije. Es una cuestión que tiene que ver con el problema del alcohol. La charla comienza en unos rato más, pero no quiero llegar atrasado. Si usted me insiste una pregunta, voy a llegar atrasado. La charla es acerca del problema del alcohol en el interior del cuerpo humano. Sí, sí, sí. Sí, continúe, continúe, continúe. Me interesa. Está bien eso, está bien. El problema es una cuestión secuencial del alcohol, problema de esófago, laringe, faringe, el problema de la penetración alcohólica en hígado, páncreas, vesícula y sistema digestivo. Todos los problemas juntos. Todos los problemas del alcohol en la salida del cuerpo humano, estoy tomando apuntes incluso. Estás tomando apuntes, güey. Todos los... Hoy es sábado, ¿no? Sábado. No, es viernes, señora. Ah, es... Todos los viernes de la misma hueá. Charla antialcohólica. Charla antialcohólica. Ya. Ya. ¿Sabe la hora que es, güey? Si me lo permiten, se hace un sistema... Es tarde. Es tarde. Es tarde, güey. Es tarde, güey. Es tarde, güey. Es tarde, no sé qué es, es tarde. Con más... Es difícil, güey. Es tarde. Cuántos se sintieron identificados aquí, güey. Es tarde, güey. Es tarde, no sé qué es. Es tarde. Con más... Sí, güey. Es tarde, güey. Es tarde, güey. Es tarde, güey. Es tarde, güey. No, no sé exacto, güey. No es... No es la hueá. Es tarde. Así que una charla. Y... La charla continúa. Posteriormente se hace un break. ¿Qué? Uno puede tomar café, té, agua. No. No permiten ni una hueá más. Así. Y usted me está cagando a hacerla, güey. La culpa la tiene. Ah, pero continúan a hacer así. Sí. Continúa. Después viene todo el problema de los hijos. El problema del alcohol con la familia. El daño que uno le causa a los seres queridos. Viene toda una gustión así de los parientes. El círculo de amigos. El entorno. El entorno, güey. Me coge el líquido. La... El volumen. La parte voluminosa abdominal. Todo. Es parte de la charla. En segunda instancia. La parte de la charla. El que va a ir a hablar, güey. Y esto, esto a las tres de la tarde. A las tres de la noche. 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 ¿Será, güey? ¿Y vos crees que yo te voy a creer, güey, que a las tres de la madrugada vaya una sala, güey? Ni yo creo, güey. Pero yo estaba aquí antes que aparecerais vos, pues, güey. Y era más temprano. Ya, güey. ¿Y quién te va a dar una charla a las tres de la mañana? Mi señora, vos con Chico Barrio. Buenísimo, buenísimo. Oye, es impresionante cómo se pone el papel, hermano. Me gustó muchísimo eso. Bueno, chicos, ultra mega genial, favoroso like, comparte este video. Me gustó muchísimo. Fue tierno este chiste, no fue tan fuerte, ¿no? La verdad es que bastante, bastante bien. Hacía falta algo así en el canal, ¿no? De verdad que sí. Un abrazo tremendo, gente linda. Besitos enormes. Mujeres, ladies, más guapas, macho, alfa, lomo, plateado. Un abrazo tremendo. Comparte. Suscríbete. Nos vemos. Bye to bye.